¡Bienvenidos un día más! Amará el recto y tercer vídeo del día, ya creo, porque ayer hice el directo de toda la FMS Argentina y he ido subiendo también todas las batallas individualmente. Todo lo que veis de antes son del directo de ayer. Por ahora vamos con las mejores rimas de la segunda jornada de la FMS Argentina 2019 y luego iremos con el corral de Jimmy y yo creo que ya no grabaré más vídeos por hoy, que mañana, si no, este viernes no come guachines. Ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntas la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. ¡Eyo, estudia ese canal en la descripción! ¿A qué? ¡Oh! ¡Cómo! ¡No! ¡Sí! Bueno, si vos sos un científico, te lo explico en un toque. Hay un experimento pa' hacer este mediocre. Un poco de mulentillas, un poquito de choque. Nada de nivel, ya tenemos un de toque. Muy bien, te vas a alegrar con la supervena, guacho. Super heroína, seguí de en Sudamérica, creo. Cuando rapo con compás se saca nunca el castigo. A los 15 años construyo mi camino. Imagínense a los 20 lo que depara el destino. ¡Buenísimo, Taino Lila! Si lo fortifico, las FMS se pelean, me lo grito. Pero que se acerque la cámara un ratito. La mejor FMS es la Argentina y eso que yo ni compito. ¡Buenísimo, Taino Lila! ¡Buenísimo, Taino Lila! ¡Duro! ¡Se emprende! ¡Réplica ni sin burla el cabrón! ¡Vamos, Taino Lila! ¡Cómo ya lo rimo con estilo! ¡Qué pasó para mí que siempre he decidido! ¡Porque esto lo narró! ¡Me avisan por acá que el gordo forro faltó! ¡Quédate tranquilo, papo! ¡Que de este me encargo yo! ¡Y se encargó muy bien el cabrón! ¡Le dejó con el culo así al alcho! ¡Tremendo! ¡Si hay criterio! ¡Si está fuera oro! ¡Yo ya siempre venio! ¡Porque a tan temprana da! ¡Yo ya estoy cumpliendo un sueldo! ¡Díselo! ¡Tremendo, Taino Lila! ¡Tremendo! ¡Páralo, páralo! Tengo que enseñarles que yo te voy a matar. Como se la dije antes, este no tiene blindaje. Me siento Gastón Pau porque escupo mi mensaje. Como dijo el replicante, se mueren relatos salvajes. ¡Ah! Relatos salvajes, vos no sos Gastón Pau. Y si lo fuera no me preocupas porque no hay mensaje. Es verdad, esto es un relato salvaje. Y él en las siete personas, vuelen los siete personajes. Ya que estás hablando, yo te voy a demostrar de a poco mi manera. Odio a la gente que rumorea. Pero el peor es el que se lo cree sin tener pruebas. ¡Wow! ¡Dirísima réplica! Hay que entender lo que habla toda la gente. Yo no soy un rumor. Yo soy como un humor negro. Un tumor negro en tu esternón. Cáncer. Pura paz, xenoflace. ¡Claro, vos no vaso! Que pase, descanses. Vos tenés cuidado con mi frase. Hago que tu gota de esperanza no esperance. Yo lo sé si querés que saque todo mi poder. Pero yo también puedo hacer muy bien lo que vos haces. Me parece muy perfecto pero no quieres joder. Me parece que Elena lo voy a defender. ¡Claro! Dice que volvió de descenso pero no es parecido a renacer. ¡No! No digas mucho de eso si vos te tuvo que retirar para que puedas volver. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! Dicenlo. ¡Vámonos! 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 Es verdad, compite conmigo en este evento Brother, hoy estás solo Nadie te defiende de esto No quedan dudas Alguna música Hablas de la forma que tiene rapear Pero duda, duda Music es lo que te coge con la tera Nada me hace mal Hablas de lo mal que le fue a Chuty Puede como fue con Stuart Claro, te gritaron las mateístas ¿Cuál puta te cogiste de la lista? Si aparte no lo bardeo Que es porque es gay Es porque no la clava Porque tiene 16 ¿Y no es daña? ¿16 tiene solo tu hermano? Solamente desde lejos no me daña Aparte yo me corrijo Mi viejo no me acompaña No se cuelga de la fama de tu hijo ¡Oh! Se queda en casa Se queda en casa Esa carita ¿Qué mierda pasa? El duermito es muy bueno en la pantalla Pero el de toque el viejo roba la batalla ¡Oh! Me gana a mí porque yo tengo oraciones Y la ritmo creen en fli Porque lo clamo en los pulmones Ponen ironía Esas son las dimensiones Ironía que te dan bueno Siendo de los peores Eso es la ironía Yo siempre lo pego Porque este tonto a mí no me va a matar Le explico algo ironico Lo que me paga de pasar Ja 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 Y te tiro un jame ja Esa es la diferencia Esa es la ironía Tengo un estilo bueno porque se descuartiza La ironía que se paraliza Y diciendo que vos sos bueno A mí me haces cagar de la risa No me va a ganar Tengo tanto en free Porque ahora mismo me ponen a ironía Es un mequetrefe Esto no es ironía Sos el bufón de la FMS ¡Bien! Tiraste rimas populistas Y la posta es que me ofende Será por eso que se vuelve a caer en freestyle Y nunca aprende Se dieron cuenta que es tan canalla Que para ganar una batalla Se pasa de la raya Con el único que lo defiende ¡Bienísima! Sí, está bueno lo que decís Y hay que aceptar que vos siempre me defendés Yo no es que tire rimas sencillas El problema es que vos no las entendés Te sentís muy grande Porque estás en Santa Fe Pero recordá que Jesucristo murió en Jerusalén ¡Díselo, Nacho! ¡Díselo! Me da risa Que este tonto en todos sus patrones Diga lo que yo ganaba Entonces, ahora en compases Voy a hacer una cosa Interrogar a la sala ¿Qué ganó Nacho? A ustedes le preguntaba Tenían razón, amigo Tu vida está perdida Vos nunca ganaste nada Pero espera un poco, camarada Vicampeón regional de Red Bull Campeón de supremacía nacional Recorrí toda Argentina Y el año pasado cuando ascendí Nadie me paraba Y en ese momento Fue cuando tu viejo recién los pañales te cambiaba ¡Díselo, Teinita! Hay una cosa Que yo te quiero preguntar ¿Para ganar la batalla En serio necesitas hablar de mi papá? Vos ganaste una regional Yo te quiero felicitar Felicidades por la regional Pero yo gano una internacional Díselo ¡Ja, ja, 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 ja! Es un pastasmeo Mientras yo le rimo Y este guacho con perreo Lo hago bien y soy algo realista Hay una cuerda Y hoy se nos cuelga Una mateísta ¡Aaah! Y se quedó re careta Que vas a plantar Y mirarme a la jeta Este guacho se hace el piola Y no lo respeta Cuando rime vos Mirame igual Y no te quedes re careta ¡Aaah! ¡Qué durísimo! Esta mierda Aparece en las críticas de España Hay una mierda Que a mí no me daña Acá se hace el macho Pero papi lo acompaña ¡Aaah! Si se atiende a 17 veces No podés contra el neto ¿Qué sucede? El tren de TNT No podés contra este TNT Que se mete y te explota Todo el ojete ¡Qué durísimo! Al detalle, macho ¡Vamos! ¡Vente! ¿Quién es la segura? En esto hay una rima más futura La mía es de la limpia La tuya acá no es pura ¡Sí! Está bien, está bien Está bien, está bien Este rap es pura histeria Es más malo que enciclopedia Este es el rap Le voy a tapar las arterias No hace falta que venga un español Para chuparle las medias ¡Aaah! Si lo hago como siempre Hay un problema Te explico, residente El oponente Que yo tengo enfrente Muere electrocutado Por seguir la corriente ¡Aaah! No puedo hacer nada de nada Escúchame, hermano Como yo le explico No me vicio, mi amigo Esto es un servicio Un asesino a domicilio Le digo Como guacho Yo rimo, lo arruino Castigo a este tipo perdido Le digo Que si yo le rimo A ti no hay lo arruino No tener ningún espacio Pa' escapar de lo que rimo Mira Nacho Como Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Que vos sos mi papá No me pareces certero Porque en Perú No estuvo misionero En cruces de campeones Tampoco estuvo misionero Vas a seguir diciendo lo mismo ¿O entendiste que soy bueno? No, 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 no Que se en vano Rima que ya viene de vuelta Desde el partano Y demostrar este pensamiento Llegaré toda la rima Que represento Pero te juro que sano A Tru no lo conocía Antes de Femín Será un extraño Pero solo me llevo una comp Pa' que se vuelva A mi hermano Si eso no es raro Si tu rima no puede activar Esta locura Yo arro pero bien Estás sincero Si lo opero Tampoco yo me desespero De vuelta con esta estructura Tu rima se me hizo De caladura Y una ducha no te saca El olor a basura Rima y mente pura Para demostrar Lo que ya viene Atornando de vuelta En esta estructura Si Viste que quisiste Hapu, torna con la naturaleza Ya no te rinde Soy huevo kinder Rápeme fin que le traje sorpresa Oh Evoluciona como artista Pero en realidad No sabes como evolucionar En la pista Dense cuenta que yo no me confundo Evolucione con el campeón El sigue segundo Oh Nunca ganó un campeonato ¿Cuál es la evolución De este puto novato? El de tu acá festeja Tu evolución Un corte más en esa ceja Oh Que vas a estar a la vista Yo te enseñé lo que es ser un artista De ser subestimado A ser protagonista Y demostrar que el nivel de Argentina Está en la conquista Tengo que explicarle Cómo se rapea Porque este rapea Pero está lleno de dudas Veo que cuando rapea No puede el estúbar Se va en el helicóptero Como de la rúa Escucharon Saben que tengo la razón Cuando lo golpeo En la improvisación Hoy no se lleva el trofeo Porque no es de lo mejor Force Hace una video reacción Escucharon A ver que eso tengo No es que en serio Vos estás hablando Pero no tenés remedio Hoy vine renovado Por eso te parto al medio Y te rompo el orto En tu propio imperio Y se acabó Madre mía Yo que vi toda la FMS Y me dijiste Réplica contra el clan No Ya lo verás En las mejores rimas Mejores rimas De réplica contra el clan Una Y es de réplica Puta madre Que batalla Fuera más aburrida Entonces Pero bueno Hasta aquí tenemos Las mejores rimas De la FMS Argentina Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No